hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a hallar el área es superficial de una esfera a partir de su volumen para eso tomamos una esfera de radio r e incrementamos el radio en un delta r es decir acá tenemos dos esferas una de radio r y una de radio r más delta r no entonces claro el volumen de espera comprendido entre r y r más delta r es el que te estoy sombreando ahora y su volumen y su volumen es el volumen que corresponde el radio r más delta r restado el volumen que corresponde al radio r bueno ese es el volumen del sector que forman ambas esferas no bueno a ver el volumen de la esfera es 4 pi en cuatro tercios pi r al cubo no entonces el volumen que forma la esfera de radio r más delta r es 4 tercios de pi por r más delta r elevado al cubo menos el volumen de la esfera de radio r cuyo volumen bueno es cuatro tercios de r al cubo bueno cuatro tercios ricardo y falta la pie acá cuatro tercios pica está ahora sí bueno qué te parece si desarrollamos el binomio hacemos la expansión binomial de de x más delta r de r más delta r al cubo y nos va a quedar así a ver te acordás cómo es la expansión de un binomio al cubo a verte la recuerdo por acá a más b al cubo es a cubo más tres a cuadrado b más tres a b cuadrado más b cubo entonces si vamos a desarrollarlo aquí este es ya gente linda este ya es el volumen que te acabo de sombriar no la resta entre los dos volúmenes bueno vamos ahora a desarrollar el cubo a ver nos queda cuatro tercios de pi por r cubo más 3 r cuadrado delta r como dice acá el 3 por el primero al cuadrado por el segundo ahora viene más 3 por el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo todo esto menos cuatro tercios de pi r cubo que es este término y que no participó de la expansión binomial bueno hagamos ahora acá distributiva a ver qué nos queda nos va a quedar cuatro tercios pi r cubo más acá cuando multiplique este con este 3 con 3 se va queda 4 pi r cuadrado delta r cuando hagamos distributiva acá de nuevo 3 con 3 se va nos queda 4 pi r y delta r al cubo y por último nos queda cuatro tercios de pi por delta r cubo todo esto menos cuatro tercios de pi r cubo claro acá se cancelan los términos con r cubo este término y este término son iguales bueno estamos a un pasito a un pasito de determinar el área de la esfera lo que tenemos que hacer es plantearnos el cociente incremental porque lo que tenemos que hacer claro es que delta r tienda a cero en primer lugar hagamos el cociente incremental o sea tomemos este volumen vamos a llamarlo bs volumen sombreado que es 4 pi r cuadrado delta r más 4 pi r delta r cubo no delta r cuadrado saca delta r cuadrado bueno acá me equivoqué es el delta r cuadrado y ahora sí más 4 tercios de pi delta r cubo delta r cubo todo esto lo vamos a avanzar el cociente incremental lo vamos a dividir por delta r bueno que nos va a quedar entonces nos va a quedar a ver 4 pi r cuadrado delta r sobre r o sea que nos va a quedar si hacemos distributiva 4 pi r r cuadrado porque delta r contentar se simplifica vamos acá acá nos queda 4 pi r delta r al cubo perdón acá es al cuadrado no delta r al cuadrado había dicho qué cosa no que me venía arrastrando el error desde aquí bueno a ver este es este término con delta r cuadrado bueno delta r cuadrado dividido delta r da delta r y acá nos queda 4 tercios y delta r cubo dividido delta r nos queda delta r cuadrado bueno este es el cociente incremental ahora para hallar el área el área de la estera lo que tenemos que hacer es sencillamente pedirle a delta r que tiende a cero si delta r tiende a cero vamos a plantear la expresión 4 pi r cuadrado más 4 pi r por delta r más 4 tercios de pi delta r al cuadrado bueno fíjate que a medida que delta r tiende a cero el cociente incremental va a atender directamente a el área de la esfera bueno cuando delta r tiende a cero este término tiende a cero este término tiende a cero porque claro delta r tiende a cero y que nos quedó nos quedó 4 pi r cuadrado que no es ni más ni menos que el área de una esfera bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me la mandas el whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau